Cuando le sales te quemando en vos Grítala, grítala Si tu pulgar afila Apunta y cábalo Si estás parado al borde del rabismo Llénalo, arrójate Si es por tu bien o por tu mal Lo que sentís no es por demás Es tuyo Si es por tu bien o por tu mal Lo que sentís no es por demás No es cosa mía Cuando hay confianza, lealtad y respeto Si fallas una, perdés las tres Si tus dedos se excitan Hace los buenos o hace la fe Si estás parado en medio del camino O en contramano, revelate Si es por tu bien o por tu mal Lo que sentís no es por demás Es tuyo Si es por tu bien o por tu mal Lo que sentís no es por demás No es cosa mía No es cosa mía No es lo que sentís no es por demás A veces, si es por el tuyo o por el tuyo mal, lo que sentes lo scegues tú mismo. A veces, si es por el tuyo, a veces, si es por el tuyo, a veces, si es por el tuyo. A veces, si es por el tuyo, a veces, si es por el tuyo. A veces, si es por el tuyo, 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 a veces, si es por el tuyo. No es cosa mía No es cosa mía No es cosa mía una canción